MÁNDINGO PARTE Soy Gasparo Batonciela, esto es Mandingo Par. Soy Autoro Azar y esto se lo digo claramente. Soy Santiago Pugliela. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Patricio Garoño, esto va para la hermana de Teo que la amo. Franco Balina y Lung. Soy Gonzalo del Paso. ¡Gol, gol, gol! Mi nombre es Conrado Robla y esto es por la T. Soy Ligna Cala, sacala. Sacala, sacala. Convien rica para la gente de Marsupiales. Soy Domingo Miotti para la novia Matías Pan. ¡Claro, gol, gol! ¡Claro! ¡Claro, chista, chista! Soy Tomás Malano. ¡Claro! ¡Que lo dijo el vikingo!